Muy buenas tardes, doctor. Pues la batuta la tienes el día de hoy. Yo prácticamente nada más saludando, estando en pendiente. La segunda parte del taller. Bienvenidos, darles las bienvenidas a todos. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a empezar. Espero que todos tuvieran tiempo a poner el poll eb otra vez para que podremos usarlo hoy como ayer. Primero quiero decir que les hicieron bien ayer el trabajo y revisé toda la tarea y me parece que es un buen paso adelante para cada grupo para empezar a poner en marcha el cambio en el diseño del curso. Deben seguir pensando y recogiendo ideas, compartiendo información y posiblemente el taller puede ser la semilla para que puedan crecer un diseño nuevo para ustedes. Hoy voy a hablar más que ayer. Ayer ustedes hicieron la mayoría del trabajo, por eso os saludo y hoy voy a hablar más porque voy a describir un proyecto nuestro en este proceso de transformación. Me gusta empezar con este dicho, el futuro ya está aquí, pero no está distribuido de manera uniforme. Posiblemente alguno de ustedes experimentó la locura de Pokémon GO hace cuatro años. Ese juego explotó en la conciencia mundial como parte de la cultura de tecnología de visión artificial con el aumento de la realidad. Es interesante porque es un ejemplo de una ventanita que abrió hacia el futuro usando la tecnología para darnos esa vista o la vista del futuro. Hoy voy a hablar de otra ventanita que está abierta para ustedes que pueden usar para ver si te ayudará con la marcha hacia la transformación. En este caso, hoy vamos a enfocarnos en el cuarto paso del modelo SAMR, que es la redefinición. Ese quiere decir un cambio grande. Más que un cambio de sustitución o aumento, es un cambio total del diseño del curso. Y por eso quiero hablar de un ejemplo de Arizona State. Posiblemente están haciendo lo mismo ahí, me gustaría saber más cuando ya estamos hablando. En nuestro caso tenemos tres ejemplos, álgebra, matemáticas y ciencias generales. En dos casos usábamos el McGraw-Hill-Alex, que yo sé que también están usando en la UDG. Es un buen ejemplo de una tecnología avanzado y queremos explorar un poco hoy. Y hoy vamos a pasar por tres pasos otra vez, pero como les dije, voy a seguir hablando un poco más de nuestro proceso. Solamente que pueden tener un mapa del plan. Y ahora quiero saber qué opinas de estas cosas, la tecnología. Sacando el teléfono o en la computadora, puede contestar esta pregunta. Mucha gente positiva. En este grupo no me sorprende. Y me gustaría saber si también entre los los compañeros, los compañeros, los otros docentes comparten la misma idea de la tecnología. Para nosotros es parte de la naturaleza ahora. Ha sido creciendo hace 30 años y ahora estamos completamente metidos en el proceso. Nadie lo odio. Es bueno. Me gusta que nadie está enojado con la tecnología en la educación. Con esta misma pregunta, hace cinco años posiblemente había unas respuestas en no me gusta o lo odio. Y ahora has usado un sistema de aprendizaje adaptativo, que es algo especializado. Muy bien. Me alegro que hay tanta gente con experiencia. Porque es parte de la fundación de la charla de hoy. Vamos a explorar qué significa aprendizaje adaptativo y qué efecto tiene en la enseñanza. Muy bien. Al final, espero que todos puedan decir sí a esa pregunta. Bueno, como ayer, pensando un poco en la definición de redefinición, quiero cortar esa definición en tres partes. Previamente inconcebibles es una cosa que hoy en día tenemos muchos milagros técnicos que antes, hace cinco o diez años, no pudiéramos imaginar. Entonces, para nosotros, vamos a explorar un poco qué quiere decir eso. Nuevas tareas. Como ayer, ustedes hicieron una lista de tareas de los docentes en el proceso de enseñanza. Hoy vamos a explorar un poco qué nuevas tareas o cómo podemos cambiar las tareas para ayudarnos. Y después, ¿qué quiere decir creación? ¿Realmente estamos inventando algo o estamos usando una herramienta? Vamos a explorar un poco esa palabra también. Para los tres pasos, tenemos qué es un ejemplo. Después, cuáles son las nuevas tareas y qué necesitas para transformar la clase. En cada paso, voy a explicar qué hicimos en Arizona State y ustedes pueden explorar un poco qué querrían hacer en el futuro con el curso tuyo. Este es un ejemplo o son ejemplos. Mientras estoy ofreciendo ejemplares aquí, quiero que piensen un poco porque voy a preguntarles cuáles son otros ejemplos. Pero cuáles son cosas que han cambiado totalmente en tu vida, que son irreconocibles. Si viene una persona del siglo pasado, no iban a reconocer el proceso ni la tecnología que estamos usando. Para nosotros, en mi vida y en su vida, ha sido una transformación total. Es realmente espectacular qué ha pasado. No sé si todavía tienen CDs. Yo tengo 300 que están en un rincón de la casa, pero no sé si tengo la máquina para usarlos. Entonces, todavía tengo muchas cosas que no hay tecnología hoy en día para usar. En este caso, tenemos ahora el teléfono. En vez de 300 CDs, tenemos 3 millones de canciones en el teléfono. Parte de este proceso que está pasando en el mismo tiempo, en los últimos 10 años, esto se ha pasado. De los mapas hasta un mapa del mundo en el teléfono. El año pasado yo estaba trabajando en Vietnam. No puedo leer ni hablar el idioma, pero yo puedo navegar por todo el país con el teléfono. Y también puedo hacer las cosas cotidianas con el teléfono. Es parte de la transformación que está pasando. Estas son las cosas que realmente eran previamente inconcebibles. Y en la salud, mira qué está pasando. ADN está transformando todo. Podremos hacer la vacuna en 9 meses en vez de 3 años ahora, porque tenemos la habilidad. Y ahora, ¿cuáles son otros ejemplos en tu vida? Y aquí puedes poner la palabra o palabras que describe lo que está pasando con esto. ¿Tienen otros ejemplos? Sí. Sí. En muchos casos no estuvimos preparados por este cambio tan grande. Ahora todos estamos haciéndolo. El Zoom, que casi no existía hace 5 años. Esa tecnología que desarrolló el hombre. ¿Qué más hay? Sí. Exámenes virtuales. Sí. El Internet. Imagínate, cuando yo entraba en la universidad, no había Internet. Y yo me acuerdo del primer correo electrónico que recibí en 1989, de mi profesor que estaba en otra universidad durante el verano. Y me enviaba un correo electrónico. Y algunos de ustedes posiblemente estaban usándolo antes como parte de los estudios o las investigaciones que hicieron. Los teléfonos celulares, que son magníficos, ¿no? En nuestra vida hemos experimentado todo. Tanto cambio que hoy en día pensamos que es normal. Pero no es normal. Y tampoco es tan fácil, ¿no? Mira, ahora estamos enfrentando este reto. ¿Qué haremos nosotros en este mundo de transformación? Cuando tenemos un modelo existente que da la misma lección a todos los alumnos al mismo tiempo. Este modelo ha existido por 2.000 años. Los griegos nos regalaron este y esta. Y estamos pensando en la transformación para decir que tenemos que pensar en una personalización masiva de elección indicada al estudiante indicado en el tiempo indicado. Es la definición de aprendizaje adaptativo. De esta manera podremos empezar a redefinir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero es fácil decir esto y difícil de hacerlo. Los que han hecho algo ya, que es más de la mitad de ustedes, tienen experiencia. Saben que es difícil llegar a este punto tan lejos de nuestra normalidad en este caso. Yo quiero compartirles nuestra experiencia con el sistema de Alex de McGraw-Hill que empecemos usando hace 4 años. Principalmente por la información que da a los docentes y los estudiantes. Cuando empecemos esta conversación de transformación en el curso de álgebra, estuvimos pensando en cómo dirigir más información a los dos usuarios. En el caso antiguo teníamos una caja negra, no había información, no había datos, no pudimos contestar preguntas sencillas como quién necesita ayuda, hasta después del primer examen. Y muchas veces es demasiado tarde. El alumno ya está fallando y no quiere seguir y desaparece. Entonces, para empezar a contestar estas preguntas sencillas, tuvimos que cambiar todo. Y hablamos de un proceso de transformación total. En este caso están mirando a los resultados. Después del uso de Alex por un año, hicimos este gráfico que es 100 estudiantes. Cada línea es un estudiante y su camino personal por el currículo. El curso tiene 370 lecciones que fueron seleccionadas por los docentes. Entonces, decidieron, esta es la definición de álgebra en Arizona State. Y este es un semestre de agosto a diciembre. Tenemos, por ejemplo, la habilidad ahora, usando este sistema, adivinar dónde está el alumno en el currículo en el primer día. ¿Qué sabe ya de esta materia? ¿Y cómo podremos usar esa información? Se ve que hay niveles diferentes por cada alumno. Algunos empiezan con cero de conocimiento y terminan en un semestre. Este es un ejemplo de un estudiante exitoso. Y celebramos el éxito de los estudiantes que trabajan fuerte, mantienen un ritmo y tienen éxito. Es para nosotros un orgullo trabajar con ellos. También hay estudiantes que son listos y ya tuvieron álgebra en secundaria y ya están en marcha. Y en este caso, mira, el alumno termina temprano, en octubre. La pregunta que todos tenemos en mente es, ¿y qué haríamos con este alumno? ¿Qué podremos hacer para ofrecerle otro camino más adelante o para decir, ahora puedes tomar el examen final y termina con el curso? En este caso, nuestro diseño ofrece el examen final a este alumno. Y en octubre está ya terminado con el curso. Y puede hacer otras cosas con su tiempo. Pero no tiene que venir todos los días a estudiar con los demás. Es un cambio total en el aspecto de la enseñanza y el aprendizaje. Y últimamente estamos buscando a este alumno. La información que recibimos dice que esta persona está sufriendo, no puede mantener el ritmo del curso y abandonó, realmente abandonó el curso en octubre, al final de septiembre. En este caso, nuestra meta es ofrecer al docente esta información para que puede ofrecer al alumno la asistencia que necesita a tiempo. Porque si no podremos encontrar a este estudiante, no podremos salvarlo. En este caso, la información que tenemos ahora del sistema nos ayuda a encontrar a esta persona a tiempo. Ahora voy a dar un breve descanso para ver si hay preguntas. Porque yo sé que es mucho imaginar que estamos cambiando el diseño de esta manera. Ok, hay una pregunta de Norma Leticia, que es una buena pregunta. Dice, pero este modelo también fortalece las relaciones sociales. El virtual, ¿no crees que despersonaliza la relación alumno-docente? Hemos descubierto al revés, la situación, la relación entre el docente y alumno es más fuerte. Hay que imaginar esto. Antes teníamos una sala de 100 estudiantes. Y estábamos dando conferencias y no teníamos contacto personal con ellos. Cuando cambiábamos el modelo, cada día, cada profesor habla con cada estudiante. Es parte de la transformación. Y voy a hablar más de esta relación. Pero buenísima la pregunta, Norma. Porque todos pensábamos lo mismo al principio. Que la tecnología iba a ser una barrera al contacto entre el docente y el alumno. Realmente fortalece esa relación. Porque los datos ofrecen más información del trabajo del docente. Y tengo una experiencia personal que voy a contarles más tarde también. ¿Quién más tiene preguntas? Puedes hablar también si quieres. Yo. Adelante, Graciela. Sí, buenas tardes. Yo quisiera saber, bueno, generalmente, y en las fotografías que nos ha mostrado, pues generalmente no se ven grupos numerosos. Y estamos viendo nosotros, y más ahorita que estamos utilizando la tecnología, que los grupos han sido más numerosos. O sea, son 30. Más o menos tengo idea de cuál sería mi respuesta, ¿verdad? De si me ponen 40, 60 alumnos o el número que está indicado. Pero, ¿cuál sería un promedio, digamos, aceptable para este número de alumnos? Y llegar a tratar de lograr lo que estamos proponiendo en nuestro planteamiento. Sí, sí, nosotros, voy a contarles otra historia en un minuto también. Ahora nosotros tenemos 100 alumnos en cada sección, que es mucho. Para mí, el límite sería, debería ser 75, porque es casi imposible reconocer más de 75 personas en un grupo. Si tienen 30, ahora están en un buen puesto, ¿no? Que se puede observar, identificar las personas que están confundidas y ofrecen ayuda. A nuestro nivel es imposible. Después de 75 ya perdimos contacto con los alumnos, lamentablemente. Pero también buena observación y voy a contarles nuestra historieta de experimentación en un minuto. Una pregunta más, vamos a ver. Con este modelo, ¿cuál es la cantidad de alumnos? Ok, Juan, ahora tenemos 10,000 alumnos por año. 10,000 en álgebra. En ese curso, tenemos 50 docentes trabajando juntos para cobrar toda esa cantidad de alumnos. Ok, voy a seguir. Doctor Dale, en este caso, tantos alumnos implican un tiempo considerable para estar en la computadora calificando, revisando los trabajos. ¿Tienen algún programa para esto? Digo, a mí en lo personal tengo 33 alumnos en dos grupos. Los chiquitos, los chiquitos no los cuento, pero en estos, porque formalizamos con técnicas, videos y demás, y me lleva toda una tarde para calificar una tarea. Excelente punto. En este caso, la tecnología nos salvó. Y voy a contarles, Laura, nuestra historia de este problema, porque la calificación es un proceso muy pesado, sabemos, y cuesta tanto tiempo que limita el contacto con los alumnos y entre los docentes, porque ya estamos metidos en la tarea todo el tiempo. Pero voy a explicar cómo rompemos con ese esquema de tener tanto trabajo y de llegar a una escala más grande con el contacto entre el docente y el alumno. Ayer hicimos tres ejercicios, ustedes hicieron tres ejercicios, contestaron estas preguntas, y hoy voy a contarles la historia de nuestro trabajo. El equipo de docente de Arizona State, que hicieron lo mismo, casi el mismo ejercicio en el curso de álgebra. Entonces, este, puedes tomar una coca, una copa de vino, una cerveza si quieres, porque voy a empezar a contar nuestra historia. Como ayer, empecemos con objetivos. Y tuvimos objetivos definidos por álgebra. Queremos que los alumnos hacen 60 minutos de matemáticas todos los días. 60 minutos. Puede ser en la clase o en la casa. No importa. Esto también nos salvó durante COVID, porque no nos costó nada transferir el trabajo a los alumnos en casa, porque ya estaban haciéndolo antes. En este caso también tenemos datos para adivinar si están haciendo el trabajo. Y eso es lo más importante. Como les dije al principio, la información es la sangre de nuestra tecnología. Necesitamos que el 90% tienen éxito, como ayer cuando dije que es la meta de la universidad. Queremos reducir la tasa de deserción a menos del 5% y queremos identificar los estudiantes con dificultades. Con estos objetivos empecemos el rediseño del álgebra. Y tuvimos una historia de fallas, de problemas, de ejercicios que no dieron resultados. Lamentablemente, tengo 10 años de datos, de 2006 a 2016, donde no había mucho cambio. 40% de nuestros alumnos fallaron en álgebra antes de la transformación. Y esto causó un escándalo en la universidad, porque el rector, con su meta de 90% de éxito del primer año, de los alumnos del primero, no pudo avanzar. El proyecto quedó atrapado por este problema en álgebra. Porque ven que la mayoría de los de primer año van a pasar por álgebra, 10.000 de los estudiantes cada año. Entonces, con una historia muy mala, tuvimos que repensar todo. Y voy a tener una prueba. Ahora tienes que poner el vino en la mesa, por favor. Y abrir la mente un poco, porque tenemos que pensar, ¿qué harías? En este caso, su prueba de nivel de matemáticas indica que 38% de sus estudiantes del primer año carecen de las habilidades necesarias para tener éxito en álgebra. Es el caso nuestro. Cada año, los del primer año tienen que tomar el examen de entrada para ver qué nivel tienen. 38% no sean capaces de tener éxito. ¿Qué harías con esta información? Ahora, estás hablando con el rector o el director del departamento de matemáticas. ¿Qué dirías? ¿Deben tomar un curso de nivel inferior o deben ingresar al álgebra? Nosotros, mientras están votando, nosotros empecemos sin un curso de nivel bajo, porque álgebra, por ley, es el nivel más bajo del curso con crédito en matemáticas. Entonces, si ofrecemos un curso de nivel inferior, no podremos ofrecer crédito. Entonces, estuvimos atrapados en nuestra situación. Tuvimos que romper con el esquema para descubrir una salida del dilema. Bueno, nosotros también votábamos por un curso de nivel inferior. Al principio, fue el primer paso. Y ahora, ¿qué crees que pasará con la tasa de éxito en álgebra? Si van directamente a ese curso, a álgebra, en vez de ir al curso de nivel inferior. Por favor, ¿cuál es tu hipótesis? Hipótesis. Para mí, cuando estuvimos explorando, investigando esta situación, yo pensaba que nuestra tasa de éxito iba a bajar. Porque poniendo un estudiante que no está preparado en un curso avanzado como álgebra universitaria, puede causar problemas. Porque no pueden mantener el ritmo y tienen problemas con los exámenes y falla. Y después tiene que volver y hacerlo otra vez. Entonces, para mí, voté por bajará en el caso de poner los menos preparados en álgebra. Y esto es lo que hicimos. Como la pregunta, originalmente pensábamos en reducir el tamaño de la clase. En este caso, pusimos un límite de 30 alumnos y ofrecimos más secciones. Añadimos docentes. Tuvimos una explosión de gastos. Y estuvimos trabajando con menos alumnos cada docente. Lamentablemente, no dio resultado. La tasa de éxito estudiantil no subió y tuvimos que pensar en otra opción. La segunda opción que intentábamos en este experimento de largo plazo fue ofrecerles un curso en otro colegio. Se llama Community College en Estados Unidos. Es un nivel un poco más bajo de la universidad. ¿Y qué pasó? Ellos sí fueron al Community College y no volvieron. Estuvimos perdiendo muchos alumnos que no pudieron ni pasar álgebra en el colegio comunitario. Lamentablemente, tuvimos que abandonar ese camino también. El tercer paso. Tuvimos que inventar un curso de nivel inferior sin crédito. Estuvimos cobrando, pero no ofrecimos crédito. Y más de 2.000 alumnos fueron a ese curso para prepararles por álgebra. Estuvimos haciendo una escala, ¿no? Un escalón más bajo para que pudieran prepararse y llegar a álgebra. Tampoco dio resultado. Los estudiantes quedaron atrapados en el nivel inferior. Hicieron el curso 1, 2, 3 veces sin pasar y no pudimos aumentar o mejorar el éxito estudiantil en álgebra. Que es la última meta. Finalmente, tuvimos la discusión de rediseño y rediseñábamos el modelo que voy a explicarles ahora. que es personalizada, masiva y tiene la tecnología de Alex como parte de las herramientas. Otra pregunta que teníamos recién es interesante porque ustedes anticiparon mi charla y ahora estamos llegando a las tareas. Hicimos una lista de tareas. El profe tiene preparación, el alumno tiene preparación, instrucción, evaluación, etc. En cada caso, había el modelo existente. Hay que leer el capítulo antes de la charla que voy a dar en la semana que viene y la conferencia basada en el capítulo 4. Después tendremos una prueba y como dijiste, alguien tiene que tiene que calificar la prueba. Es mucho trabajo, entonces hay pocas pruebas porque el proceso es tan pesado. Después hay deberes. Tenemos que hacer, crear y después calificar los deberes. Mucho trabajo. Los fines de semana, noches, en el coche, mientras estamos yendo a la tienda. Demasiado trabajo. Papel por todos lados, una pesadilla. Estudios. Bueno, los alumnos tienen que hacer sus estudios, preparar por los exámenes después. Nosotros tenemos que escribir el examen y también calificar el resultado, ¿no? El examen, marcar todos. Todo este trabajo es normal. Reconocemos el proceso desde hace 100 años como parte de la tradición del rol del docente. No hay mucha tecnología. Estamos ofreciendo la instrucción común y no hay muchas oportunidades para mejorar. Pero si tiramos todo y pensamos en otro balance entre la tecnología y la pedagogía, podremos inventar, redefinir el curso. La tecnología, estamos hablando de Alex, Assessment and Learning and Knowledge Spaces, que ya tiene 20 años en marcha. Docentes en la Universidad de California inventaron el modelo. Hay mucha literatura. Si les fascina sistemas y educación, tecnología, se puede leer muchas cosas interesantes de sus estudios en cómo formar un sistema adaptativo. En este caso, ellos también inventaron el algoritmo que recomienda lecciones a los alumnos. Si no has experimentado un sistema adaptativo, recomiendo que van al sitio de Alex, que es alex.com y hay una muestra donde puedes pretender ser alumno y puedes experimentar el proceso de aprendizaje en el sistema. Vale la pena para mí porque tiene, es como una muestra de esa ventanilla para ver el futuro de la enseñanza. En el otro lado del balance de la pedagogía, tenemos el caso de cómo personalizar el proceso. el alumno hace todos los estudios en Alex. Nuestros docentes hicieron 370 videos de sus conferencias para poner en Alex. En vez de ir a YouTube o Khan Academy, nuestros estudiantes tienen videos de nuestros docentes en la lección para ofrecerles un camino más corto a la información que necesitan en el momento. En la instrucción, hablamos de ahora instrucción individual. Volviendo a la otra pregunta de la relación entre el docente y el alumno, en este caso, todas las enseñanzas son personales, no son del grupo, son individuales y las preguntas de los alumnos son propios a sus necesidades. En este caso, el docente anda por la sala y voy a ver, voy a mostrarles imágenes también de esto y trabaja con cada estudiante. Tenemos tres clases por semana cada uno es una hora. Después, como les dije, los estudiantes tienen que hacer una hora los demás días de la semana. Alex hace la evaluación formativa también. Es basado en la evaluación constante. es una cosa interesante porque en vez de esperar hacer la evaluación en un punto de tiempo, Alex está evaluando mientras está dando instrucción al mismo tiempo. Es un proceso muy eficiente. los alumnos tienen que hacer sus deberes y nosotros podremos ver los resultados. Lo más importante es que los docentes siempre controlan el proceso de aprendizaje porque pueden ver quién está haciendo el trabajo. Esto ofrece un cambio total entre la relación del docente y el alumno. Por ejemplo, siempre hemos oído pero profesor, yo estudiaba todo el fin de semana y todavía no entiendo. Es un ejemplo común. Y ahora podremos verificar si realmente estudiaba todo el fin de semana. Si no abrió Alex de viernes a lunes sabemos que están mintiendo y muchos estudiantes están mintiendo. Entonces es parte del cambio de la psicología. Nosotros estamos vigilándoles en su trabajo. Alex realiza comprobación de conocimiento en camino. Entonces no tienen que hacer un estudio especial porque Alex está comprobando constantemente. Alex genera el examen también. Tiene la habilidad de ofrecer un examen hecho y califica el examen. El docente puede enfocarse completamente en la enseñanza individual en la instrucción. no hay tarea para nosotros los fines de semana. No tenemos que hacer las calificaciones domingo y sábado o todas las noches. La tecnología nos ofrece un camino libre de ese trabajo. Y si estamos usando los datos nos ofrece otro camino para vigilar y ofrecer los alumnos su instrucción personal. Vamos a hablar un poco. Bueno, voy a parar ahora para ver si hay preguntas porque eso es mucho también. Entiendo que el proceso es un poco difícil de entender al principio. Aurora preguntó si en ciencias biológicas existe algo así. Sí, pero no es tan avanzado. Alex es el sistema más avanzado. Pero hicimos algo parecido en biología con otra empresa que se llama Cogbooks. Yo hablaba ayer de biología y hoy estamos hablando de matemáticas. Alex solamente llega a precálculo. No ofrece cálculo ni matemáticas más avanzadas. Empieza en el tercer año primaria y termina en el primer año de la universidad. Sí, qué importancia tiene y cuál sería el papel del profesor frente a una tecnología como Alex. Yo voy a hablar mucho más de eso. Buenísima la pregunta de anticipación. El rol es completamente diferente. En vez de dar conferencias, estamos trabajando con los alumnos uno a uno. es como tener por ejemplo un tutor que ofrece cada persona su lección especial. Van a ver que la mayoría de los estudiantes no necesitan asistencia. Eso ofrece también una libertad para enfocarnos en los alumnos que necesitan ayuda. Es como en la medicina cuando estamos hablando de los enfermos. Un grupo van a curarse solo con tiempo. Otro grupo necesita atención y el tercer grupo es una emergencia. Es igual en álgebra. hay grupos que van y terminan y chao y qué bien, son listos y inteligentes y utilizan la tecnología y muestran su maestría en la materia. Es lo más importante. Y hay otros estudiantes que necesitan atención constantemente. Realmente son los más débiles y podremos enfocarnos en ellos ahora. ¿Cuáles son otras preguntas? Ah, el rol de Alex es administrar el curso, no impartir el conocimiento. No es así. Esto es un codazo un poco al ego, pero voy a decirle la verdad. Alex está enseñando porque ofrece videos, ofrece también lecciones de otro nivel en el curso y también puede confirmar el conocimiento del alumno mientras está aprendiendo. Es un proceso muy complicado y un poco difícil de entender, pero si están confiando en la navegación por teléfono hoy en día, es casi igual. Hay que desarrollar la confianza de usar un sistema como Alex. si no tenemos la fe en el sistema y su habilidad de enseñar, ofrecer las lecciones y evaluar el alumno, este modelo no anda. Tenemos que desarrollar esta confianza y voy a hablar ahora de eso porque fue un proceso para nosotros desarrollar la confianza en el sistema. Bueno, sigo entonces si no contesto a tu pregunta podremos parar más tarde y seguir hablando pero quiero también hablar del proceso que hicieron el equipo nuestro. Seis profesores trabajaron por nueve meses en el proceso y hicieron estas tareas. Ahora no anda. No sé qué pasó. Aquí está. Primero tuvieron que elegir un libro de la biblioteca de McGraw-Hill. Ellos encontraron cinco libros de AGBA y eligieron uno. Después como les dije eligieron 370 temas que son las lecciones. La tercera cosa que hicieron fue tomar el curso como alumno. Este es el proceso de desarrollar la confianza en la tecnología. Sin este paso en el proceso no confiábamos en el sistema. Entonces todos ellos empezaron como tontos con cero temas. Tuvieron que hacer toda la carrera y currículum para terminar. Ellos aprendieron tantas cosas del sistema. Cómo funciona, qué tipo de instrucción ofrece, dónde está débil, dónde está fuerte. Y esto fue un proceso muy interesante para todos. Después los docentes llegaron a un acuerdo sobre las preguntas en el examen porque nosotros tenemos un modelo unificado. 10.000 estudiantes tienen un curso de álgebra. No tenemos 50 cursos diferentes. No hay versiones de álgebra. Antes sí, hace 10 años teníamos 50 versiones de álgebra pero el rector dijo que necesitamos tener una versión y debe ser igual a la mejor versión que había. Después hicieron los videos grabaron todos pusimos toda la información adentro de álex escribieron problemas de aprendizaje activo que es parte de nuestro currículo cada dos semanas paramos de trabajar todos en álex hacemos grupos pequeños de 6 a 8 alumnos y ellos trabajan juntos en un en un un problema una hoja de problemas esto es un momento donde podremos confirmar que álex está ofreciendo les la enseñanza y también ellos pueden charlar con los compañeros y es un cambio que ayuda el 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 desarrollo social adentro del grupo también y finalmente el grupo tuvo que capacitar todos los demás nosotros tenemos cada año dos reuniones de todos los docentes de matemáticas en este grupo y ellos hacen sus ensayos de que hicieron cómo andaba qué resultado dio y qué quieren mejorar en el modelo y cada año estamos mejorando aprendiendo y mejorando el modelo mira esto es lo que quitábamos es difícil yo sé cuando nosotros aprendíamos de esta manera nosotros enseñábamos por décadas de esta manera y estamos acostumbrados a este tipo de enseñanza es una identidad tanta como un trabajo y entiendo bien la psicología aquí porque tuvimos que pasar por el mismo proceso pero después de usar Alex los docentes empezaron a hacer una identidad nueva tuvieron la identidad del docente en cámara grabando las lecciones y haciendo muestras de las matemáticas tenemos todo un sistema para que puedan escribir como sal con en con academy y después ellos empezaron a tomar este rol de de tutor y de instructor personal en este caso los alumnos están trabajando en Alex o en grupos pequeños en la sala no están en la casa antes de COVID ahora si están en la casa pero en el caso del docente está hablando con cada alumno cada día que está en clase que hacemos para manejar esta situación tengo 100 estudiantes parece imposible cada día el sistema hace una lista de 10 que son los que no hicieron nada en el sistema es la lista de emergencia digamos para nosotros de esa lista podemos empezar Dale yo veo que no has hecho nada en los últimos dos días en Alex que pasó oh lo siento profe yo estaba escribiendo un papel para historia bueno sabes que tienes que hacer matemáticas todos los días adelante quiero ver que estás haciendo progreso de esa manera estamos vigilando ofreciendo a veces un codazo a veces humano a veces asistencia de cómo hacer los estudios cómo estudiar a veces cómo hacer las matemáticas pero es una conversación los alumnos nos dicen que por la primera vez en su vida tienen una relación personal con el maestro porque esta conversación es continua y cada día una palabra de empujar o de ofrecerles confianza y la la mayoría del trabajo todavía está en la clase no estamos abandonando el modelo tuvimos que hacer cambios en el diseño claro hoy en día la mayoría de los estudiantes tienen su computadora y no necesitamos tener un laboratorio pero todavía tenemos computadoras para ellos voy a parar para ver si hay otras preguntas ahora y si quieren hablar pueden abrir el canal también ok ustedes están empezando a usar Alex también a partir del próximo semestre aconsejo una pregunta dale Alex es una tecnología que desarrollaron ustedes como departamento de matemáticas o fue la editorial que ya diseño esa plataforma es la universidad de california los docentes hicieron la plataforma y ellos vendieron el sistema a McGraw Hill pero es el mismo sistema nosotros solamente configuramos en vez de construir estamos configurando el sistema entonces fue un trabajo académico y no editorial doctor gracias yo quisiera preguntar si esta aplicación se puede utilizar o algo similar podemos utilizar en las universidades públicas en el caso de la universidad de guadalajara por ejemplo y en qué niveles se podría aplicar no sé si a nivel universitario o solo a nivel pregrado o posgrado gracias y se puede nosotros somos una universidad pública también en eeuu y también empieza en tercer grado y termina en el primer año universitario tienen todos los niveles de matemáticas y voy a hablar un poco ahora de cómo funciona el sistema porque ahora vamos a profundizarnos en la tecnología para ver si puedo explicar cómo está haciendo esta enseñanza en línea y cómo está ayudando a los docentes me alegro que van a experimentar Alex en algunos cursos es un buen ejemplo nosotros hicimos un prototipo antes de invertir tanta energía en un cambio tan grande hicimos un prototipo y recomiendo que hacen lo mismo y que tienen este proceso de experimentación como ven el mejoramiento ha sido impresionante los resultados con los mismos docentes el mismo currículum y las mismas evaluaciones han mejorado mucho no hemos llegado todavía al 90% pero el rector está feliz porque cada año estamos mejorando estamos experimentando estamos ofreciendo otro mejoramiento en el proceso por eso abierto usar el proceso de prototipear y después seguir expandiendo el rango del uso y este es mi nieto el año pasado este año en la primavera como todos los estudiantes volvió a casa y nos dijo bueno cerraran la escuela y no sé qué hacer los maestros están confundidos si están poniendo cosas en línea pero quién sabe qué está haciendo yo pensé que necesito poner un sitio de Alex para él para asegurar que sigue aprendiendo mientras todos los demás los compañeros quedaran en casa sin apoyo yo lancé este sitio del octavo grado y él siguió estudiando y yo pude vigilarle cada día yo abrí esta página para ver dónde estaba en el proceso de aprendizaje y si por ejemplo no trabajaba sábado y domingo pueden ver la línea recta pero el lunes ya está trabajando otra vez y Alex nos salvó realmente los dos porque mi esposa se quejaba que no podía vigilar él en los otros temas en la ciencia en la historia y le dije a mi esposa bueno en las matemáticas ya estamos bien porque tengo el sistema que vigila su trabajo y yo puedo por ejemplo entrar y ver cuáles son los temas que cumplió ya y cuáles son los que necesita cumplir mañana de esa manera tuvimos él y yo una conversación cada día y cuando vi que sufría por cualquier razón con un tema yo pude ofrecerle instrucción individual y de esa manera fue una relación muy estrecha y muy beneficiosa para los dos porque no estuvimos peleando estuvimos trabajando juntos por eso ofrezco esta historia como parte de la presentación algunas preguntas ahora y después entramos en el el último tramo del camino vamos a ver y también Alex está en español inglés y español entonces si están pensando en usarlo puede hay una pregunta de ciencias sociales nosotros hicimos historia psicología filosofía usando otros sistemas pero tuvimos que construirlos en vez de configurar tuvimos que construir todo y es un proceso muy lento y muy costoso lamentablemente no existe todavía muchas opciones fuera de las matemáticas y en el futuro el sueño mío es que tendremos otros otras versiones y otras materias ok bueno vamos vamos a seguir y terminaremos ahora faltamos como 20 minutos para terminar ahora que necesitas para transformar el curso es parte del proceso de creación no nosotros tenemos fuerte apoyo del apartamento y el rector es lo más importante que los líderes tienen en mente el trabajo que estamos haciendo y después tuvimos dinero para pagar los docentes por el trabajo extra el equipo recibió un mes extra de sueldo cada uno para hacer este trabajo porque es un trabajo muy pesado durante el verano estuvimos trabajando tuvimos mucha creatividad de los docentes me sorprendió porque cambiaron todo ellos inventaron sistemas y procesos y todo nos ayudó mucho tener éxito había mucha colaboración entre pares y en el proceso el último tramo es la capacitación de todos los sistemas tienen que ser hábiles y también confiables en este caso Alex nos salvó en muchos casos y yo sé que teníamos otros sistemas que no voy a nombrar que fallaron y que nos dejaron con problemas pero en este caso Alex confío en Alex porque ha sido beneficioso para los alumnos en esa confianza empieza en cero o bajo cero al principio y crece cuando están usando el sistema entre los docentes ahora tienen 99% de confianza en Alex no hay dudas y últimamente paciencia porque este proceso como les dije ayer es un proceso de escalones no de aprender el sistema de configurar el sistema de usarlo de aprender más y seguir hay que tener paciencia después de dos años ya tendrán un conocimiento de la tecnología y la pedagogía y un éxito pero al primer paso puede ser difícil es como aprender a andar en bici hay problemas en el camino bueno tenemos al centro de todo ustedes los docentes personal académico diseñadores tecnólogos gente del vendedor que puede resolver problemas técnicos yo sé que hay un equipo en México de Alex que ayuda a las universidades y las escuelas secundarias y es importante tener un amigo en el vendedor diseñadores gráficos para asistir con la producción de video bibliotecarios para organizar toda la materia que teníamos y los líderes como les dije el líder docente el líder del departamento académico el líder de la escuela y el rector de la universidad todos tienen que ser alineados y enfocados en el mismo en la misma meta porque es un trabajo de equipo es como el fútbol el mejor arquero no puede ganar el partido parte del equipo sí cada estudiante tiene necesidades de aprendizaje únicas esto siempre ha sido la verdad pero no teníamos una respuesta a esa verdad hasta ahora por eso estoy hablando de la redefinición de las relaciones entre el docente y el alumno siempre ha sido la verdad pero no teníamos herramientas hasta ahora la tecnología está transformando todas las expectativas bueno ustedes saben que estamos compitiendo ahora estoy compitiendo con el maldito teléfono que está soñando y está interrumpiéndote cuando estoy hablando y quiero tirarlo por la ventana pero es así tenemos que vencer la tecnología y ganar la atención de los estudiantes el sistema es como un par de gafas para nosotros tiene que aclarar la visión del alumno y como una máquina de rayos X que ofrece la oportunidad de saber más del alumno que antes bueno como he dicho el proceso cambia totalmente de algo fijo al variable a contenido común a personalizado estamos cambiando de el mundo estático al mundo dinámico como un mapa imprimida a un mapa del mundo en el teléfono como el sistema de 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 Uber antes teníamos que esperar en la esquina y gritar taxi ahora ellos vienen a recogernos qué mundo tan maravilloso mira al fondo no es tan complicado el sistema pero el proceso sí hay dos cosas que están moviendo adaptando la secuencia de lecciones y la selección de contenido el sistema hace recomendaciones basado en cuatro tipos de intervención algoritmo que Alex ya tiene muy desarrollado después de 20 años tiene petabytes de datos segundo paso evaluación como les dije constantemente evaluando el alumno y dándonos datos qué está pasando con este está fallando constantemente o está haciendo progreso asociación es el mapa de todos sus contenidos las lecciones las relaciones y todo esto es el cerebro del sistema y es importante tener un buen cerebro para tener éxito lo siento y agencia que quiere decir que la voz del alumno que es el feedback que ahora puede dar como Yelp o uno de los sitios TripAdvisor tiene todo hay que escuchar la voz del alumno para ayudarnos mejorar el proceso de enseñanza y para ellos todo de esto no importa solamente quiere saber cuál es la próxima lección y dónde está el contenido para aprenderlo el estudiante está enfocado en este proceso el sistema ofrece la lección el alumno tiene que mostrar su maestría antes de seguir a la próxima y este es el proceso en un mundo artificial pero que tiene relación a nuestro mundo como el sílubos que escribimos antes para decir que semana la primera semana lección 1 la segunda semana lección 2 lección 3 etc en este caso el sistema tiene tres dimensiones si el curso número 4 es álgebra depende mucho del conocimiento del alumno y su memoria de las lecciones anteriores en este caso nosotros incluimos cuatro años de lecciones anteriores en álgebra y si el alumno está sufriendo y tiene problemas puede ir a otra lección a un nivel más bajo esa fue una ventaja tremenda hemos visto que muchos alumnos olvidan de las lecciones anteriores y es una cosa que podremos aclarar y remediar rápido porque lo más importante es ofrecerles la remediación para que pueda avanzar lo más rápido posible esto es algo que no podremos hacer sin tecnología porque es imposible tener tanto tiempo trabajar con todos sus alumnos para llegar a este punto imposible no hay suficiente dinero ni horas ni docentes en el mundo para hacer esto solamente la tecnología puede ofrecernos la ventaja en vez de la existencia retrasada tenemos el apoyo rápido esta ventaja nos ha salvado y realmente el mejoramiento de la tasa de éxito en álgebra tiene mucho que ver con este proceso la remediación rápido de los alumnos ahora otras preguntas ya estamos casi casi terminando que más hay en el chat o si quieres preguntarme doctor este apoyo rápido es por los profesores tenemos cuatro niveles de apoyo voy a contarles el sistema que inventemos primero es el docente y en la clase ofrece la existencia rápida si el alumno necesita más tenemos otro estudiante un asistente del cuarto año o tercer año que estamos pagando para que estén en la clase también y ellos circulan y ellos trabajan con los alumnos que siguen sufriendo o si que no han avanzado si el docente y el asistente no tienen éxito también tenemos un centro de tutores y el docente da una hoja de papel al alumno el alumno tiene que ir al centro de asistencia y trabaja con el tutor por una hora y volver con la firma del tutor y el cuarto paso es la oficina del docente si no no puede el alumno el docente tiene cada semana dos o tres horas de oficina y el alumno tiene que venir a trabajar individualmente con el docente de esa manera estamos usando la tecnología para construir la base y después estamos usando los seres humanos para asegurar que el estudiante tiene éxito buena pregunta Laura hay un comentario aquí también que quiero leer indudablemente el apoyo de la universidad y sus directivos ha jugado un papel muy importante si como os expliqué aquí en nuestra universidad eso no hace muchísima falta yo creo que los líderes te están escuchando ahora yo pienso que estamos en este taller porque ellos sí reconocen que tienen que apoyar a los docentes y que este proceso está en marcha puede ser que no se siente el cambio pero estoy seguro que los líderes de la UDG están pensando que tenemos que hacer algo para ayudar a los docentes porque no hay opciones como estoy explicando que en este caso la tecnología este año con COVID ha salvado miles de alumnos nuestros en Arizona State porque no había rotura en el proceso de aprendizaje siguieron en Alex como antes no había un problema en ese momento en ese momento ok creo voy a leer algo más creo que este tipo de herramientas innovadoras viene a cohesionar el trabajo de academia y colegios como espera está moviendo el chat lo siento cómo ha sido su experiencia si interesante que por la primera vez en la historia de Arizona State los docentes están trabajando en equipo antes todos estuvieran en sus islas haciendo su trabajo y sufriendo realmente sufriendo aguantando peleando haciendo el mejor trabajo que pudieran pero cuando empecemos a tener el equipo formar el equipo y tuvimos oportunidades de compartir los conocimientos todos salieron mejores todos beneficiaron del proceso y de esa manera quiero ofrecerles como la idea de poner un equipo en un problema puede ser álgebra o puede ser otro curso para tener un prototipo para empezar porque el primer paso es el más difícil después viene como como andar en bici cada vez mejor y más rápido tenemos que terminar ok bueno ya estamos como les dije la redefinición es lo más difícil este es un ejemplo en este caso hay muchas universidades en Estados Unidos que están haciendo algo parecido el grupo ha cruzado el abismo de la innovación y está ofreciendo ahora opciones todo depende de ustedes si no están convencidos tienen que empezar a trabajar y aprender para tener éxito y ofrezco mi apoyo en este proceso si quieren hablar conmigo aquí está el correo y voy a seguir hablando con los líderes en la UDG y estoy agradecido por la atención hoy y por todas las preguntas buenísimas las preguntas que hicieron estoy seguro que basado en las preguntas tienen el conocimiento ahora tienen la capacidad de hacer algo y buena suerte en este proceso muchísimas gracias gracias